Allá viene Nia Carmen ¿Y qué pasó Nia Carmen? Cállese que por un poquito me muero ¿Cómo así? ¿A dónde se cayó? Nia que el día que usted vino... Ahí está vengando a la Nia Atena No, que vengan Vengase mamá Vengase Vengase Corriendo vien Que la barba y tal vez me lleve usted El guacal viera a don Jeremilla Ese día que usted vino No hombre Mire cómo quedó aquí Y mire aquí ¿Y cómo se cayó? Yo no me acuerdo ni don Jeremilla Chalito, hacerme un favor Andá donde la señora ahí Andá también el guacal Que me lleve la ropa don Jeremilla No, ya la vamos a pasar sacando ahí Ay, pues está bien ¿Y cómo que Chalito Y no dijo usted que el día que se lo trajera? Ah, sí hombre ¿Cómo están? ¿Me vas a ir a hacer trabajo? Sí ¿Me querés? Sí ¿Vamos a casar? Ah, pues él lo pasa el padrino Sí Vale, acerco ¿Cómo estamos? ¿Cómo estamos? Don Jeremilla Es otro carrito ¿Crees que es otro? ¿Cómo estamos? Voy a ir aplazando vamos ¿Cómo estamos? ¿Todo bien? Sí ¿Y usted? Es verdad que vino el martes don Jeremilla ¿Ah? Vino el martes ¿Buenos días? ¿Buenos días? ¿Cómo estás? Sí, mire aquí tengo otro ¿Cómo estás? ¿Y qué le ha pasado? ¿Cómo se cayó? Yo no me acuerdo don Jeremilla Dicen que yo caí con el cántaro Cuando me agarré la atención No le dije a usted aquel día ¿Qué le agarró de? La atención aquel día Que yo le dije a usted Pues ya que el día la vi mal yo Por eso le estoy diciendo Yo me estuve una semana donde mi cuñada Porque tal vez no me siento bien Pero... ¿Sí? Ahí tuve lavante Y le digo yo al hijo ¿Y a dónde va a lavar? Oye, puede que venga don Jeremilla Déjalo para la comida ¿Y a dónde es que va a lavar usted? Ahí al río Allí por donde pasa usted Por el puente ¿Ah? ¿Está largo va? Sí Y yo me llevo la niatina Tal vez gelé Me llevo el carrito ¿Dónde está? Allá en la casa ¡Saboso! ¿Ah? Sí ¿Me trae radio don Jeremilla? ¿Me trae radio? No, pero le traigo el piso para que lo compren Ah, va y mañana lo voy a comprar al pueblo Ahí está Beneto, ¿está contenta? Vaya, tómale una foto a la niatina con él Por eso aquí lo vamos a dejar Ya Aquí lo vamos a tomar Sí Una foto Oye, usted también Ven Cuírate el guacal para que lo pueda Ah, pues sí Ahí está el novio Ahí está el novio Sí hombre, ya no le dio la mano ¿Ah? Ya son las 12 don Jeremilla Una vez temprano Sí Falta para las 12 Ambas ¿Ah? 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 El que lleva a los profesores El que lleva a los profesores Y ya va a pasar porque me está viendo la niatina Mira si no se va a quedar sin rayos Y me dice, mira el golpe que tuvo ¿Pero es que va corriendo o qué? No, es que Vaya, ese día que usted viene Siempre Me viene hasta un besito de agua, mire Y el muchacho venía ahí en la moto Cuando yo le dije Ay Dios mío Dije yo Y me agarroqué Y yo que le hago así Señora Me dijo el muchacho Espérame Pon Ay que dicen que así Me recogieron el temblor de los nervios Ah Si no le dije a usted Yo decía Le dije yo que viniera Don Jaramillo tal vez Dije yo me traje unas pastillas Dije Me está yendo la niatina Dime 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 ¿Y el otro carrito? No, si es el mismo Es el mismo suyo Es el mismo suyo ¿Si? Dime Dime Déjalo ¿Es que ya le molesta la espalda o que? Si se le molesta Es que por tiempo le hace un dolor aquí ¿A Naro? Si Por eso es que vamos paso a paso Venga vamos aquí Neto Entonces Neto me venía diciendo ahí en el camino que le va a hacer la casa que le va a llevar ¿Cómo que dijo Neto? ¿Qué ves ah? Pues mira ahí la libre de carne que te encargué no me la trajiste Es cuando uno quiere una moración Neto Neto Me venía diciendo en el camino que le iba a... ¿Qué es lo que le iba a prometer? Déjate que para mi cumpleaños no me trajiste, tenía un par de zapatos Mira ¿Otra vez que venga? Número 5 ¿Otra vez que venga? Número 5 Oye me vio el número 5 Neto Dije Neto que si se casa con él le va a llevar agua ¿Cómo que dijo? ¿Me vas a poner el agua Neto? ¿Cuándo lo casamos? Que alguien le diga hasta cuándo Vaya No, no, no ¿Cuándo vengas otra vez? Sí Mira Cuando vengas ¿Dónde te mandé? Te voy a pedir un favor Ajá Venga No te mandé No te mandé ¿Dónde está? ¿Qué está saliendo? ¿Dónde está? ¿Una olla de cocer frijoles? ¿Porque no tengo? ¿De tapadera? ¿Puedes dar el regalo que me vas a dar? Vaya Que te ponga aquí la otra vez que vengas con el jefe ¿Está mal usted? ¿Ya comieron? Sí ¿Con qué comieron? ¿Con qué? ¿Con qué? ¿Con qué comieron? ¿Con qué? ¿Con qué comieron? ¿Con qué comieron? ¿Ojalá llevarla comida? ¿Bien? ¿Ustedes tienen que estar viendo allí que se vea bien? Sí ¿Estamos? Sí ¿La china? ¿La china? ¿La china? ¿La china? ¿Qué tal le parece? Muy bien ¿Ah? Sí ¿Dele cámara a Marta Alicia? Vaya Marta Alicia Busque el rostro de Marta Alicia Ahí parate Bájela, bájela Ahí está vos ¿Ves? Háblele, ¿Cómo está Marta Alicia? Sí ¿Cómo está Marta Alicia? Salude a la gente que la está viendo allí Adiós Adiós Adiós, dígale con las manos ¿Cómo están? Bien Dígale Bájela un poquito Neto Bájela un poquito ¿Cómo están? Dígale Bien Dígale Dale cámara ahí Espacio Espacio Bájela un poquito Vaya Bájela un poquito Que se vea ahí Hola Dígale ¿Cómo están? Dígale Bien Ven Neto Venga Neto Con la cámara Va Va Venga para acá Venga para acá Va Venga aquí Ay Neto Venga para acá Neto Acérques, Ernesto Eso Neto Seguirá que pasi, mamá Ahí así Es Eneto Ve que fácil va Venga Neto Venga Neto Venga Neto Vaya, este Entonces Nña Carmen Dígamelo Hay una persona que la mira en los videos y se llama Marta Ventura. Le envía una ayuda de 100 dólares este día. Ay, gracias a Dios. Mañana voy a comprar mis cositas. ¿La china, mamita? El de allá arriba y ustedes, papá, que yo no... ¿La china, ve? Sí, mamá. ¿La china quiere comprar mañana, mamá, el día martes? Ay, yo creo. Dígale a Marta Ventura, que yo no la conozco, pero dígale que de mi corazón se le va a ir al cielo conmigo, dígale. ¿Verdad? Sí, porque no tengo a quien por mi, ni a mi familia, pero le agradezco mis palabras que le digo yo a usted. Sí, yo sé. Entonces es niña Marta Ventura que le envía estos 100 pesos. Ya se los voy a entregar. Sí, está bien. Entonces, igual le mando un regalo a Neto, que ahí lo vamos a dejar ver en video. Ah. También a Neto, ni a Marta. Ah, Neto, que ya le conté. Yo no me lo vas a dejar, Neto. ¿Cuándo lo vas a dar? ¿No me lo vas a dar? No me lo vas a dar. No, no me lo vas a dar. Vámonos a Sardín ahora. Ah, vaya. Vámonos. ¿Y a quién se lo vas a dar? Sí. ¿A quién se lo vas a dar? ¿Quién viene? Mira, ahí viene lleno. Por eso, pero viene lleno de gente. Y ese viene de Maradiada, ¿a dónde viene? De Maradiada, viene. Vienen del pisadero. ¿Son maestros o qué? Ahí es el perro. Se viene de la colonia de pisadero, aquí. ¿Por allá? Sí. Sí, aquí el chivo. Mucha gente. Desde el pisadero vienen. ¿Y a dónde llega ese carro? ¿Hasta el pueblo? ¿O pasa más para allá? ¿Pasa más para allá? Ese va para el pueblo, deja a los profesores. ¿Todos los que van a ir a profesores? Sí, todos son profesores. Ya va a regresar de Laguna para la colonia. Pero aquí es Marariada. De esta calle llega el bongo. Cruzas. ¿Al bongo? Sí, aquí son tres valles. ¿Tres valles? ¿Cuáles son? Marariada es uno. ¿Es aquí? Es aquí. El bongo, dos. La colonia del pisadero, tres. ¿Tres? Sí. ¿Ya me entendió? Oiga, ¿cómo dice que llama? El bongo, dice que llama ahí. Ah, un gusto. Sí. El bongo. Es un gusto estar de nuevo con la familia por aquí. La familia. ¿Va? Sí. ¿Va, Beto? Sí. Sí. Mi familia que están viendo. También le agradezco. Le mando la ropa también. Sí. Le agradezco. Yo así todo le cuido de ellos. Oh, esa camisa es la que le mandó don René Espinoza, ¿va? Sí. Ah, sí. ¿Va? Esta camisa. Mira, no me vas a regalar una. ¿Cómo no? Ah, puedes ir a regalarme. Regalarme una para mi hijo, para que trabaje. Por eso van esto. Sí. Yo le hubiera querido traer este, ¿cómo se llama? El radio, pero yo no lo encontré. Ahí en la barca anduvimos buscando las tiendas ahí en San Mochi. No, pero en el censú, está don Jeremilla. ¿A la próxima? ¿Cuándo va a volver? No, pero de los 100 pesos que le voy a dejar, ¿no? Ah, mañana lo voy a comprar ahí el día martes. ¿O compra? 10 dólares valen. ¿No, Pache? 10 dólares. Sí. Yo, ayer, ayer, el chico va a valer. Mañana es martes, el día de la plaza. Pues ya, mañana lo compra. Mañana lo voy a comprar. Unas llenas también, dice que ya no le sirven. ¿No te quiere comprar unas llenas? Oye, no le funciona, la llena va. ¿Qué está? Estoy haciendo yo con las llenas de mi hijo, así me van a apretar. ¿Qué está? Ya lo vamos a ir, mamá, espera. ¿Qué está? Sí, por eso. ¿Qué está? Sí. Míreme. La otra cosa que usted la ha mencionado en video es la piedra. Sí, la piedra y el morir. Pero ella adentro no tiene espacio para poner esa piedra. ¿Cómo no? Porque mi hijo dice que de allí en este lavadero quiere hacer la cocina. Ajá. Y me dijo que te te llegue la piedra y el molino y cuando yo arregle todo, que arreglemos eso, yo te pongo el molino. Pues sí, porque de comprar la piedra, la piedra ha de valer un par de pesos. Entonces, de comprar la ayería, de, ¿cómo se llama? Que ya estar listo donde se va a poner y todo. Oiga, pero la vamos a comprar más adelantito. No, yo la puedo poner. ¿Cómo la puedo colocar, don Jeremia? Por eso, la gente se pregunta, alguna gente me pregunta, ¿cómo hace usted? Sí. Si con el dinerito que le damos compra las cositas de comer o cómo es. Yo compro la comida, don Jeremia, no lo gasté en cosas que no tengo que ver. Yo compro jabón, compro aceite, frijoles, tortillas. Y pagó el agua, pagó la luna. Eso es lo que yo le dije aquel día. ¿Usted es la que administra el dinerito que le damos? Eso, cabal. Yo lo manejo de mi corazón. Yo lo manejo. Vaya. Yo a mi hijo, en vez, cuando él no tiene, me dice, mamá, me dice, ¿no tienes unos 10 dólares que me los prestes para la comida? Sí. Sí, le digo yo, toma. Pero sí, cuando él le paga, que hay 25 dólares, me dice. De los 10 que vos me prestás y te doy 15 para la comida. Estamos bien hechos. Eso, cabal. ¿Y quién le ha dicho eso a usted que yo? ¿Quién le ha dicho eso, don Jeremia? No, yo es que le pregunto. No, don Jeremia, es que el de allá arriba no. Yo lo cargo. ¿Y usted cree en Dios? Yo creo en Dios porque yo soy católica. ¿Es católico usted? Claro. Ayer fui a misa con mis niñas. Allá en el pueblo, allá en el pueblo, sí. Me llevaron en carro y me vinieron a dejar en carro. Ah, ¿por la misa? Sí, yo todos los domingos voy, don Jeremia. ¿Por la misa? ¿Y para la misa usted, pues? Sí, hombre. ¿Qué va? ¿Qué va? ¿Qué va? Cuando llegan. ¿Qué va? ¿Por la misa allí? De víveres a las niñas. Ah, ¿le dio víveres? Sí, le dio frijoles, arroz, azúcar, leche, aceite y tres bolas de jabón. Ah, eso es bueno, niña. Que el de allá arriba lo ve. Eso es bueno, niña. Sí, porque él dijo, él conocía el finado, dijo que era pobrecito. ¿Cómo se llamaba a su esposo, pues? Se llamaba José Pablo Berrillo. ¿Él se murió hace dos años, parece que? No. Hoy, el 8 de diciembre va a tener un año. ¿O un año? Sí. ¿Quién era mayor, él o usted? Él murió de 75 y yo tengo 54. ¿Era mucho más mayor él? Sí. ¿Y a dónde lo conoció a él usted? Ah, usted sabe que cuando uno anda sirviendo, se le liando a una mujer en las colonias de San Salvador, lo conocí yo a él. ¿En San Salvador? Sí, yo a él tenía, ya va a ver, don Jeremia, 45 años y yo tenía 21. ¿Estaba joven usted? Sí, hombre, suegro, le decían, porque era mi cuerpecito acá, pues no decirle la palabra, porque lo respeto. No, usted tiene que tener cuidado, yo entiendo. Sí. ¿Y ese carro está donde va? Ese es mecánico de la colonia de la Sanjuda, no se preocupen. El muchacho que viene con él es primo de esta pieza. ¿De la colonia que está por allá? Sí, sí, ¿no pasó aquella puesta de agua? Está bonito, ¿eh? Sí. ¡Hola! Ahí está, ¿eh? Sí, era el sobrino del final, lo que murió aquí. Ajá, ¿entonces cómo está la cosa? ¿Usted era bien bonita? Sí, yo me era una figurita, para acá la voy a decir, don Jeremia. Ajá. Yo era una figurita. Oigan, esto es lo que dije de Carmen. ¿Sabes cómo era yo, a mí? ¿Cómo era mi cuerpo, don Jeremia? Como la muchacha que le hice yo así, con la mano. Así era mi tolva, papá. ¿Mi tolva? Sí. Así era mi cuerpo, papá. ¿Viene un carro? Sí. Vaya, este, es niña Marta Aventura la que le manda, ¿Los cien dólares? Sí. Aquí los tengo, por aquí, ve. Por aquí están los cien dólares. Vale. Muchas gracias, niña Marta Aventura. Gracias, don Jeremia. Gracias a... Ahí, un saludo a su familia. Sí. Ah... Parece que... Anda... Mira el cantado, aquí lo andaba, mira. El cantado de la palanquera de a día de Julián. ¿De la palanquera? Sí. Va, pues, le vamos a echar pistos a cartero. 40, 60, 70. Vale, contemos. Yo quiero que usted lo cuente. Cuéntelo, si el pisto puede contarlo o no. 20, 40, 40, 60, 70, 80, 90. ¿Y cien? Sí, cien. Estamos bien, va. Cien dólares le envía a Marta Aventura. Gracias, niña Marta, por aquí. Yo contento de llegar de la familia. ¿Vale, tú? Sí, saluditos también a Pinoza. O, sí, quien le regaló la camisa, quien nos regaló la cámara. La cámara. Saluditos, que le trabaje. Que la patroncita, que le quiero mucho. Vaya. Lito también, un primo que tengo allá en el Sardín, le llaman Goro. Mucha gente, va. La gente, la Rebeca, la cuñada, que también. Vaya, eso es bueno, Neto, gracias. La Maleni. Gracias. La Maleni, Nesabel. ¿Qué hora son? Ah, no es temprano. Nesabel. ¿Nes la una todos los días? No, todavía no. Nesabelita, que está viendo. Sí. Saluditos. Vaya. Gracias, Neto. Entonces, es así como hemos llegado aquí, donde la familia, 100 dólares que sirven de mucho, va. Sí, vaya, Dios mío, si mañana hubiera comprado mi comidita. ¿Le vas a decir algo bonito ahí a niña Marta? ¿Le vas a decir algo bonito? Esto que le doy gracias a Dios, que ella me va a quitar la necesidad esta semana, dígale. Que Dios siente, me la cuide, que le luche por su trabajito y que nuestro señor esté con sus manos abiertas como yo. Muchas gracias por ir a estar mirando. Salud, dígale. Salud, dígale. Salud. Salud, dígale. Salud. Bueno, pues entonces, llegamos al final de este video. Nos despedimos. Ahí se nos cuidan. Saluditos ni a Marta Aventura. A todos que están trabajando. Con las personas que nos ven aquí. Con personas que nos ven aquí. ¿Está bonito? ¿Sí, Neto? Sí. Bueno, pues, muchas gracias que nos miraron. Bueno.